En el primer programa de la segunda temporada de Rompiendo Barreras conoceremos la experiencia de Marielena Midense una joven con síndrome de Down que labora en atención al cliente Pues nosotros tenemos la opción de ser recibidos por Marielena una niña super dulce, una niña muy agradable Mejora la actitud en la gente, incrementa el positivismo en la actitud de todos los colaboradores Me trata bien, son buenas personas conmigo, yo también soy buena persona con ellos ¡Acompáñenos! 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 ¡Acompáñenos!